El Tribunal de Apelaciones de Managua aún no da respuesta ante la solicitud de nulidad en el caso del asesinato de la joven brasileña Raineya de Acosta Lima, dijo el abogado Roberto Funes. Bueno, en este momento hasta la revisión que se ha hecho en cuanto a las notificaciones realizadas por el Tribunal de Apelaciones en este caso, estamos confirmando que no hay ninguna contestación, ningún pronunciamiento de parte de la sala 1 del Tribunal de Apelaciones, lo que indica pues de que ya ha transcurrido más de dos semanas sin haber dado respuesta, sin embargo, acción penal a través de mi persona, el abogado representante de la víctima de doña María José seguirá instando e insistiendo que en los juzgados en la sala penal correspondiente se haga un pronunciamiento en cuanto al escrito presentado por mi persona en el sentido de que se estaba solicitando la nulidad del proceso en el caso de la brasileña Raineya de Acosta Lima. El incidente de nulidad de un proceso significa de que el tribunal, que es donde se presentó el recurso, debe hacer una revisión desde la primera diligencia que se hizo en el juzgado, es decir, desde la audiencia preliminar, la audiencia inicial, el juicio que no se dio puesto que el señor Pierson Adán Gutiérrez admitió los hechos en la primera audiencia. Según el abogado Funes, la familia de Raineya ha pedido que la investigación se fortalezca, en este caso en donde el acusado de asesinar a la joven fue liberado con el beneficio de la ley de amnistía. Eso implicaría, en el caso que el tribunal tomara esta decisión, implicaría fortalecer la investigación, porque en este caso doña María José nos ha transmitido o me ha transmitido su preocupación en el sentido de que ella es a la fecha y no tiene claro si solamente el señor Pierson Adán participó en la muerte, en el asesinato de su hija o hubo más personas. Eso lo tendrá que decir un fortalecimiento de las investigaciones y por ende una judicialización del caso efectiva, que es lo que no se logró y es lo que he atacado a través de promover la nulidad del proceso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.